Surge una nueva voz, un dulce canto, sí, desde la tierra linda, el cumbe, callayú, cuterbo, cajamarca, perú Simplemente tu amiga, Silvina Pedraza, y sus juveniles del escenario Siempre sueño con tenerte, para quererte y amarte, al ver que tú no estás, yo me pongo a llorar Siempre sueño con tenerte, para quererte y amarte, al ver que tú no estás, yo me pongo a llorar Tomaré, tomaré dos cervezas, lloraré, sufriré por tu amor Tomaré, tomaré dos cervezas, lloraré, sufriré por tu amor Siempre sueño con tenerte, cariño mío, donde te encuentras Vuelve pronto mi amor Cariño, ¿dónde te encuentras? Amorcito, ¿dónde estás? Vuelve pronto a mi lado, te espero con ansiedad Cariño, ¿dónde te encuentras? Amorcito, ¿dónde estás? Vuelve pronto a mi lado, te espero con ansiedad Tomaré, tomaré dos cervezas, lloraré, sufriré por tu amor Tomaré, tomaré dos cervezas, lloraré, sufriré por tu amor Pásame, pásame la cervecita Oye, Aurelio Penaza Así, así, como baila la señora Marina Cardoso Siempre trabajando por su pueblo, Callayú Ahí está, Osquita Armena Vilches Tomaré, tomaré dos cervezas, lloraré, sufriré por tu amor Tomaré, tomaré dos cervezas, lloraré, sufriré por tu amor Otra vez Suavecito así Despacito así Oye, mami Me gusta, me gusta Yo quiero más, yo quiero más Esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita, vamos amoroso Eso Mira que esto se pone bueno, esto si se pone bueno Para que bailen los papitos Alejandro Pedronza y Antonio Ramírez Gracias, Sergio Jiménez y Jocelyn Guerrera Gracias por el apoyo Vamos, vamos, vamos ahora Otra vez Dani Producciones Siempre con lo nuestro Y la marido se arriba, te abundo Saltando, 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 saltando así Múmeto, múmeto, múmeto Múmeto